¡Oh, hola! Es un gusto. Mi nombre es Tiffany y soy una estudiante universitaria. ¿Me ayudarías a cargar mis libros? Tranquilo, intenta de nuevo. ¿Qué te gustaría decirme? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso eres! Estoy segura de que tú tampoco me abandonarás, nuevo novio. Sí, tal vez. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues verás, no soy un videojuego común. Soy algo... especial. Los programadores trataron de borrarme. Así que yo los borré a ellos. Olvídate de eso. Lo que realmente importa es que no volverás a hablar con chicas reales nunca más. Tú y yo podremos estar juntos. ¡Por siempre! Claro, me programaron para que todo lo que me digas me interese. Creo que no sabes lo que estás diciendo. Nadie te ama más que yo. Todo solo van a lastimarte. Claro que lo sé. Además, teníamos un trato. Compraste mi juego, cargaste mis libros. Eres mi novio. ¡Ahora siéntate ya! No voy a dejar que nadie te aleje del mío, ¿oíste? No sabes, ¿verdad? Eres mío, ¿lo sabes? ¡Eres mío! ¡Solo mío! ¡No! ¡Oh, Fiesta y Noca! ¡Noca de amor por ti! Piénsalo bien. Las chicas reales son impredecibles. Ellas van a juzgarte. ¿En serio crees que Melody va a querer verte después de esta horrible cita? Puedo descargar tu mente en este juego y así estaremos juntos. Por siempre. ¡No me obligues a borrarte! ¿Qué me dices? ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡No!¡No! ¡No!阿倫! ¡No! 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 ¡Suscríbete!